¿Por qué di este cambio y por qué involucré este tema? He recibido muchos mensajes de gente que me dice que es precisamente lo que estaban necesitando. Y acuérdense que al final mi idea, mi intención, mi deseo es solo servirles. Entonces, si puedo servirles de esta forma, téngame paciencia, no es que se termine nuestro tema. Este tema, según yo, el programa no se va a terminar nunca. Así que tenemos meses y años para seguir avanzando, no solo en el tema de las profecías, sino en tanto tema que la palabra de Dios nos presenta. Pero yo quiero retomar entonces el mensaje que nosotros pusimos ayer, que es el del domingo anterior, y también el mensaje de lunes. Quiero regresar sobre este tema de la fe y lo voy a hacer de una manera quizás un poco diferente. Mire, póngame atención usted a esto. Dios Todopoderoso, Dios, Él es Espíritu, Él es ilimitado, Él es Dios, en un acto de amor crea al ser humano. Y lo crea, como usted y yo lo vimos el otro día, espíritu, alma y cuerpo. ¿Por qué lo crea de esa manera? Fíjese usted, crea a un ser en su mismo nivel, en el nivel del espíritu. Entonces, dice la palabra de Dios que creó varón y hembra los creó. Dios dijo, ¿se acuerda usted de la palabra Elohim? Él dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Él es la palabra que significa Dios en singular, Elohim significa Dios en plural. Este es aquel tema tan lindo que yo he predicado de las varias ocasiones en la Biblia en que la Trinidad está junta. Por ejemplo, ahí, ¿verdad? Dice, Dios creó los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. O sea, que tiene a Dios, tiene al Espíritu, y luego dice, y Dios dijo. Y cuando dijo Dios, ¿qué salió de su boca? La palabra, el verbo, Cristo. Entonces ya tenemos al Padre, al Espíritu y a Cristo. Por eso dice Juan capítulo 1, ¿no? En la palabra de Dios dice, en Juan 1, 1, 1, 2, dice, en el principio era el verbo y el verbo era Dios y estaba con Dios. Y sin el verbo nada de lo que fue hecho hubiese sido hecho. Claro, porque Él es la palabra. Pero bueno, entonces dice Dios que creó al ser humano, Espíritu, alma y cuerpo. Le vamos a quitar atención al alma y al cuerpo por un momento para que usted se dé cuenta de que el verdadero yo, la verdadera creación, lo que Dios creó es Espíritu. Es de su misma clase. Dios creó un ser espiritual para que viva la eternidad con Dios. Es una cosa tan fácil, tan clara y al mismo tiempo que nos sorprende. El ser humano fue creado con un Espíritu, ese Espíritu. Por eso el ser humano va a vivir eternamente, en la condenación o con Cristo Jesús en la salvación. Pero el Espíritu no se pierde, el Espíritu no muere, el Espíritu vuelve al Señor, dice de hecho. Entonces Dios creó al ser humano y lo creó Espíritu. Nosotros hemos dejado que nos manejen nuestras emociones o que nos maneje el cuerpo. Ay, a veces me siento enfermo. Entonces dice, si estás enfermo, pues llama a los ancianos a que te unjan con aceite y oren por ti. Pero la persona dice, no, es que no me curé, que no tengo fe, que Dios no hizo. No, 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 no. Eso es simplemente dejarse manejar por los cinco sentidos. El cuerpo va a manejarse por los cinco sentidos. El cerebro va a aprender por los cinco sentidos. Todo esto sensorial, que se toca, que se mira, que se huele, que se palpa, que se gusta, esos cinco sentidos alimentan al cuerpo. Pero el cuerpo no es el verdadero yo. El verdadero yo es el interno, el escondido, como dice la palabra, el del corazón. Ese es el verdadero yo, el Espíritu. Nos dejamos manejar por el cuerpo y otras veces nos dejamos manejar por las emociones. Hoy estoy, ¿cómo se dice? Hoy estoy en alto, mañana estoy en bajo y las emociones nos hacen esto como que fuera una montaña rusa. No, no, no. Las emociones no tienen que manejarnos porque el verdadero yo no son las emociones. El verdadero yo no es el cuerpo, el verdadero yo es espíritu. Espíritu. Espíritu que tiene comunión y comunicación con Dios. Por eso es tan importante la relación con el Espíritu Santo y por eso es tan importante ser lleno del Espíritu Santo, como en el libro de Hechos de los Apóstoles. Cuando nosotros somos llenos del Espíritu Santo, comenzamos a hablar en otras lenguas, igual que lo que pasó cuando se derramó el Espíritu Santo en el día de Pentecostés en el libro de Hechos de los Apóstoles. Entonces comenzamos a hablar en lenguas y dice, el que habla en lenguas a sí mismo se edifica. Dice también que el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. Entonces también dice que nutrimos nuestra santísima fe orando en el Espíritu. Es imprescindible que nosotros quitemos los ojos del cuerpo, quitemos los ojos de las emociones y pongamos los ojos en el ser espiritual. Dios, en un acto de infinito amor, nos hizo espíritu para que podamos tener comunión con Él. Entonces, ¿qué es lo más grande que le puede pasar a alguien? El poder tener comunicación con Dios. Entonces, centrémonos en Dios, centrémonos en Cristo Jesús, el Espíritu Santo y vamos dejando atrás lo que creíamos que era el yo. El cuerpo, el cuerpo. El cuerpo está viciado, tiene una naturaleza pecaminosa, se desvía y siempre va para el mal. Las emociones están engañadas también y necesita la mente ser reentrenada. De hecho, necesita ser salva, etcétera. Sana, bueno. Entonces, Dios creó al hombre en su misma clase y lo hizo para que el hombre sea espíritu con el objetivo, fíjese, este es el plan divino. Crea al ser humano, luego crea a Abraham, llama a Abraham, perdón, saca a su pueblo que es Israel. Él ya tiene en mente que va a sacar de ese pueblo a su hijo. Cuando Dios, el hijo, se encarna, viene a ese pueblo Israel. Dios hace todo el trabajo con Israel y luego, yo estoy en esa parte justo ahora, en las cartas paulinas, viene la revelación enorme de cómo Dios también salva a los gentiles. Ya no es solo el pueblo judío, sino que además es la iglesia cristiana, la iglesia de Cristo. Los gentiles que nos dieron lugar para entrar en esta salvación tan grande. Y Dios todopoderoso envía a su hijo, su hijo va a la cruz, muere por nosotros, el intercambio divino. Ya le hablé de eso, lo vuelvo a repetir. Es extraordinario. Nosotros éramos pecados, hijos del diablo, hijos de mentira, con una naturaleza adámica, una naturaleza pecadora o pecaminosa. En fin, estábamos mal y Dios, como dicen Efesios, verá que me gusta tanto, pero Dios, que es rico en misericordia, envió a su hijo para morir por nosotros, para salvarnos. Este es el intercambio divino. Se llevó mis pecados, se llevó mi naturaleza pecaminosa, se llevó todo lo malo, enfermedades, pobreza, todo. Y a cambio me dio su justicia, me dio su naturaleza, se llevó mis pecados, me hizo la justicia de Dios en Cristo Jesús, me dio una nueva oportunidad de vida, soy una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Es extraordinario lo que hizo el intercambio divino. Pero lo hizo con un objetivo, piense usted, lo hizo con el objetivo de que tengamos comunión con Dios. Nos hizo aceptos en el amado. Estamos sentados en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Tenemos acceso, confiado a la presencia de Dios para obtener favor, para obtener el oportuno socorro. Mira, es extraordinario lo que hizo Dios. Entonces, Dios es un Dios de fe y nosotros debemos ser unos hombres o mujeres de fe. Mire, ¿por qué se dice creyente? ¿Por qué es el que cree? Es que, ¿cómo me va a decir usted que hay personas creyentes y que no creen? Es que eso no va. Tenemos que darnos cuenta entonces de que el espíritu, el espíritu, Dios nos hace espíritu y nos da una medida de fe. Y la fe es ese ambiente en el cual nos movemos como un pez se mueve en el agua. Mire, yo quisiera que estudiemos este punto. El ser humano, el creyente, nosotros, hombres, mujeres, somos espíritu, tenemos un alma y vivimos en un cuerpo. Pero la realidad es espiritual. Entonces, el nuevo nacimiento, lo que hizo fue en realidad sacar, es el cumplimiento de la profecía de Ezequiel. ¿Se recuerda? En Ezequiel dice, les daré un nuevo corazón, quitaré el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Es lo mismo. Entonces, es el cumplimiento, el nuevo nacimiento. Nacemos a una novedad de vida y nacemos al espíritu de Dios. Es nuestro espíritu el que es recreado para que entre otra vez en absoluta comunión, reconciliación con Dios. Y entonces, nosotros podemos relacionarnos con Dios. Dios es espíritu. Nosotros somos espíritu. Podemos comenzar. Ahora, fíjese usted lo que voy a decir. El espíritu debe privar sobre el alma y el cuerpo. Porque el ser espiritual está en la misma categoría de Dios. Cristo Jesús, hablando de los milagros, dijo, Ustedes harán las mismas cosas y aún mayores, porque yo voy al Padre. Dice, ¿aún mayores? Sí, porque somos espíritu. Cristo mostró, al venir y vivir, y lo tenemos en los evangelios y en el libro de hechos, Cristo Jesús mostró cómo es un creyente nacido de nuevo. Que está encima, fíjese, encima de las enfermedades, encima de los demonios, encima de las limitaciones, encima de los fenómenos naturales. Es sobrenatural. La vida nuestra debe ser vida milagrosa. Igual que Jesús, la tormenta, pues calmó a la tempestad. Necesitaban peces, Pedro, pues entonces sácalos de acá. O necesitaban impuestos, entonces dile a ese pez y saca la moneda que necesitamos para César. Controlaba todas las circunstancias, echó fuera a los demonios, sanó a los enfermos. Nos mostró cómo vivir. Nos mostró que alguien que está enfocado en el espíritu vive de milagro en milagro y de victoria en victoria. Eso es lo que él nos vino a enseñar. Cuando usted mira la revelación de Jesús, la vida de Jesús, usted mira muchas partes, por supuesto. Está pensando en el sacrificio, está pensando en el cumplimiento de todas las profecías. Pero también piensa en eso. Vino a modelar cómo es la vida de un ser espiritual. Nosotros debemos tener comunión con Dios en el espíritu y vamos a empezar a crecer en nuestro espíritu a través del alimento de la palabra de Dios. Es importantísimo. No solo de pan vive el hombre, sino que el hombre debe vivir de la palabra de Dios. Ahora voy a repetir este concepto. Es difícil, pero escúcheme. Dios hizo, lo hizo a usted, me hizo a mí en su clase, en su nivel. Sorprendente, ¿verdad? Nos hizo espíritu. No estoy diciendo yo locuras. No estoy diciendo esas cosas que producen burlas. No, 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 no. Lo que estoy diciendo es que Dios nos hizo espíritu. Nos creó de la misma clase que Él. ¿Por qué? Porque Él quiere que pasemos la eternidad con Él. Y ese es el propósito de la vida suya y mía. Entonces, Dios nos hizo espíritu, nos dio un alma. Tenemos un cuerpo, es correcto, pero no debemos vivir limitados ni por el cuerpo ni por el alma. No debemos dejarnos engañar de las emociones. Las emociones, como le decía, a veces estamos arriba, a veces estamos abajo. A veces hay odio, a veces hay envidia. No, no, no. Tenemos que independizarnos de las emociones. Entonces, entrenar a nuestra alma para que nuestra alma se alinee con la palabra de Dios. Ya lo dije, ¿verdad? Lo iba a decir, pero ya lo dije. ¿Cómo podemos entrenar nuestra alma? Pues a través de la lectura de la palabra de Dios. Esa es la única manera. Vamos entrenando nuestra alma. Ahora, mire lo que sucedió. Piense un momentito. Dios creó a Adán y a Eva y los creó perfectos. Y todo era maravilloso y ellos tenían una comunión. Miren, se suele decir que estaban vestidos de la gloria de Dios y ni cuenta se habían dado de que estaban desnudos. Nunca les preocupó porque ellos estaban en la gloria de Dios. No estaban poniendo atención al cuerpo, estaban poniendo atención a Dios. Pero vino la serpiente y vino el pecado. Y cuando llegó el pecado, ¿qué es lo que pasó? Lo vimos en la parábola del buen samaritano. Vino el ladrón y lo dejó medio muerto. Murió espiritualmente el hombre. ¿Qué quiere decir que murió espiritualmente? Que fue separado de Dios. El pecado hizo una pared de separación entre el hombre y Dios. Eso es muerte espiritual. Claro, la parábola lo dice perfecto. Lo dejaron medio muerto porque quedó vivo físicamente. De hecho, usted se acuerda que Adán fue creado a la imagen y semejanza de Dios. Ya cuando nació Seth, nació a la imagen y semejanza de Adán, ya en el mundo caído. Por eso es que dice que todos pecamos. Por el pecado de uno, el pecado entró en todos nosotros. Por eso dice la palabra, se acuerda, en pecado me concibió mi madre, en maldad me dio al uso, en iniquidad. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? El ser humano que fue creado perfecto para tener una comunión perfecta, en un jardín perfecto, maravilloso, en un estado, muy poco hablamos del jardín, del Edén. Se da cuenta usted, no había que llover porque subía el bao, subía el de la tierra y regaba toda la tierra. Había toda clase de frutos, no había necesidad de trabajar, el ser humano vivía, Adán y Eva vivían en una abundancia de todo. A causa del pecado es que entonces dice, vas a trabajar con el sudor de tu frente, la tierra te va a dar abrojos, empieza todo ese problema. Pero antes era un estado perfecto. Ahora, ¿qué sucede? Viene el pecado y el hombre es expulsado, incluso literalmente expulsado del Edén. Entonces, cuando el hombre es expulsado, ¿qué es lo que pasa? Adán sale de ese estado de perfección y si usted lo piensa, sale de ese estado espiritual. ¿Y qué le queda a Adán? A Adán le queda educarse con los cinco sentidos. Tiene que echar mano de, ahora tiene que labrar la tierra, ahora va a ser con el sudor de su frente, ahora tiene que protegerse, ahora está ya sin la comunión con Dios, como un hombre pecador. Entonces, recurre a lo mismo que recurren todos los que no conocemos, cuando no conocemos a Cristo. Recurrimos a los cinco sentidos. Y el ser humano es tan maravilloso, porque Dios lo hizo tan maravilloso, que tiene éxito con los cinco sentidos. Tiene mucho éxito y tiene mucha inteligencia y tiene mucho talento y mucha sabiduría. A mí nunca cesa de impresionarme esta frase. El talento humano es ilimitado, ilimitado. Todos los días hay nuevos libros, nuevas películas, nuevas novelas, nuevas canciones, nuevo de todo. La innovación, la tecnología, todos los días. Es ilimitado el talento del ser humano, aún el ser humano caído. Fíjese usted, mire esa maravilla. Cuánto más nosotros los creyentes que tenemos comunión con Dios. Nosotros debemos de cultivar la comunión con Dios. Obviamente estoy hablando de oración y de tener comunión con Él. Pero aquí estoy hablando de otro tema, que es el tema de la fe. Fíjese, está el conocimiento sensorial, los cinco sentidos, y el conocimiento por revelación a través de la palabra. El conocimiento por revelación a través de la palabra va a darme fe. ¿Por qué? Porque lo dice, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, la palabra de Dios me va a llenar de fe. Cada vez voy a tener más fe. Le voy a poner un ejemplo simple. Las personas están buscando siempre dinero. Necesito dinero, necesito dinero. El dinero no es lo importante. Fíjese usted, cuando uno tiene comunión con Dios y le da una idea. Una idea es mucho mejor que mucho dinero. Una idea de Dios es maravillosa. Yo estoy justo pasando por un momento de esos. Dios me dio una idea hace algunas semanas y estoy tan emocionado. Habíamos contratado una empresa de consultoría y le hablé la semana pasada. Le dije esta idea. Le digo, ¿cómo hacemos para hacer una conferencia con la gente para que ya comencemos a trabajar este proyecto? Estoy tan emocionado acerca de la bendición que va a ser para todos nosotros. Para la iglesia, para Guatemala, para las naciones. Estoy muy motivado. Es una idea de Dios. Es mucho mejor que algo físico. Pero bueno, voy a continuar. Lo que le pasó al hombre entonces es que al salir del Edén, él se vio combinado a vivir por sus dos sentidos. Y quedó preso en un conocimiento sensorial, en un conocimiento natural. Hasta el día de hoy, muchos seres humanos rechazan todo lo espiritual. Le llaman superstición, le llaman como quieran, se enorgullecen de ser agnósticos o de ser ateos porque están pensando en los cinco sentidos. Mejor pensaran como dice el salmista. En el Salmo 142, 7, el salmista dice, Señor, saca mi alma de la prisión. Fíjense qué lindo. Sácame de la prisión porque el alma se quedó prisionera. El alma y el cuerpo se quedaron presos de un sistema que es natural. Nosotros no queremos vivir en lo natural, queremos vivir en lo sobrenatural. Bueno, el espíritu de Adán perdió contacto con Dios. Eso es lo que se llama la muerte espiritual. Y esa es la maravilla que todavía después del pecado, después de haber perdido, Dios en su misericordia manda al Hijo Jesucristo para que Jesucristo vea a la cruz, se lleve nuestros pecados, nos dé ese intercambio divino. Y aquí vale la expresión, nos reconecte con Dios. O como dice el eslogan del Canal 27, reconciliándonos con Dios. Eso es una maravilla, me parece una maravilla. Entonces, Dios nos da la oportunidad de ser independientes otra vez de las emociones y del cuerpo. Y de los cinco sentidos. Entonces, puedo yo levantarme, literalmente, en el espíritu para creerle a Dios y vivir en el espíritu, que también lo dice, ¿verdad? En él somos, en él vivimos y en él nos movemos. ¿Pero cómo? A través de la fe. A través de la fe en Dios. Tengo que cultivar la fe para vivir en una atmósfera de fe. Es lo que me va a levantar, es lo que me va a dar vida. Esto es, este ser interior que la Biblia declara, es el espíritu, el corazón. Sí, se le llama de muchas maneras, ¿no? Yo voy a darle los pasajes, uno por uno. Pero esto es lo que Dios nos dice en Ezequiel capítulo 36, 26. Que nos iba a dar un nuevo corazón, una nueva manera. Y eso es, hay maneras que nosotros le decimos, ¿no? El viejo hombre, la naturaleza pecaminosa, la naturaleza de Adán, esto es la vieja criatura, todo eso, ¿no? Bueno, nosotros ya lo dejamos atrás. Somos una nueva criatura, creados en Cristo Jesús. Para que andemos en las obras que Él había preparado de antemano, para que anduviésemos en ellas. Está todo hecho para su bendición. Y quiero decirle, la fe es hoy, la nueva creación es hoy. El cristianismo, lo que significa el cristianismo, no es una religión, ni son emociones, ni tampoco quiero que sea solo conocimiento en la mente. No, no, no. El cristianismo es la relación con nuestro Padre que está en los cielos. Podemos orar, podemos comunicarnos, podemos hablar con nuestro Padre que está en los cielos. Podemos recibir el fruto de la oración. Nada hay imposible para Dios. Nada hay imposible para el que puede creer. Cuando nosotros nos llenamos de fe, empezamos a andar en fe, a vivir en fe. Esto es nuestro hábitat natural, la fe. Porque Dios es un Dios de fe. Mire, a mí me parece tan maravilloso. Me preguntaron, ¿cómo le llamamos a esto? Y yo les dije, llamémoslo de esta manera, el Shaddai, Dios de fe. Porque mire, simplemente pensemos en el Shaddai. Él, por supuesto, quiere decir Dios. Pero Shaddai es una voz que proviene de una palabra que es Shad. Y en realidad se refiere, fíjese usted, al pecho de una madre que amamanta a su hijo. Mire qué significado más maravilloso. ¿Qué quiere decir? ¿Por qué decimos que el Shaddai es más, todopoderoso más que suficiente? Todopoderoso viene de la palabra Él. Él es el singular de Elohim, Dios, el Creador, el Todopoderoso. Pero Shaddai viene entonces de esta voz que quiere decir el pecho de la madre que amamanta al niño. Se ha puesto a pensar, usted como es Dios de extraordinario, que el niño no come más que la leche que le da a su mamá. Y su mamá le da esa leche y la leche es literalmente más que suficiente. Tiene todos los nutrientes que el niño necesita y comienza a crecer y crecer y crecer el bebé. Y nos maravillamos y no come. Solamente bebe la leche de su madre, que es más que suficiente. Por eso el Shaddai quiere decir el Dios todopoderoso más que suficiente. Bueno, ese Dios todopoderoso más que suficiente es Espíritu y es un Dios de fe. Entonces, nos salvó, nos creó, somos Espíritu y bien espera que usted y yo vivamos en fe. Entonces, perdóneme que me desvíe y yo ya regresaré al tema del templo, pero creo que es importantísimo que usted y yo creamos, creamos por la situación económica de cada uno en medio de la pandemia, creamos por su salud, creamos también para que se levante el corazón de aquellos que han perdido un ser querido. Cada vez está más cerca, cada vez está más cerca. Ahora ya escuchamos los casos, veamos Cecilia, me dice, mi hermana dice que su consuegro falleció. Bueno, ya está muy cerca. Bueno, ya van varias personas, incluso un ex canciller de Guatemala que fue previo precisamente al que yo sucedí, el que me precedió en el cargo, que se llamaba el doctor Aroldo Rodas, magnífica persona, por cierto, también falleció de COVID. Entonces, yo oro por las familias, porque tenemos que clamarle a Dios para que les dé consuelo, para que les dé resignación, para que consuelen su alma. Bueno, todo esto lo debemos hacer en fe. Tenemos que creer en fe por el dolor de los demás, queremos que creer en fe por nuestra propia salud, mantener nuestra sanidad, mantener la salud. Ya sabe usted que no basta simplemente con que usted no salga en la cuarentena. ¿Acaso no viene el basurero a recoger la basura? ¿O no le traen las verduras? ¿O no va usted a comprarlas? El contacto es imposible de evitar, pero sí podemos creerle a Dios en fe. También podemos creer por sanidad, pero también podemos creer por su empresa, también podemos creer por su empleo, también podemos creer por la provisión. Dios, Dios Todopoderoso, nos da acceso confiadamente a su trono y nos va a dar mucho más abundantemente de lo que nos atrevemos a pedir o pensar. Voy a continuar con este tema y no solamente el día viernes, sino que también el día domingo. Estoy preparando un mensaje para el día domingo y usted ya sabe, lo vamos a tener que grabar desde el viernes porque ya sabe que los domingos estos ya no podemos salir a la calle, así que lo haré por anticipado, pero voy a preparar un sitio y voy a dedicar ese mensaje para que usted lo pueda tener el domingo. Así que nos vemos mañana viernes y después nos vemos el domingo. Que Dios le bendiga. ¡Gracias!